El Ejército Mexicano decomisó en Sinaloa tres bidones de 50 litros con un líquido color café con aroma a químico con las características de la metanfetamina, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. En un comunicado, detalló que el aseguramiento se llevó a cabo el 4 de enero, cuando soldados localizaron abandonada sobre un camino de terracería una camioneta tipo pick-up sin placas en el municipio de San Ignacio. Al efectuar una revisión del área de carga del vehículo, los efectivos castrenses encontraron los tres bidones, por lo cual el automotor y la metanfetamina fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. De acuerdo con la Sedena, el aseguramiento se realizó en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.